Vecinos de Jesús María mostraron su inquietud por la basura en inmediaciones de las vías férreas luego de la edición pasada del festival. El municipio inició las tareas de limpieza, pero no logró una respuesta positiva por parte de algunos puesteros, los cuales, al momento de ser invitados a retirarse del espacio público rematado, amenazaron con golpear al secretario de Control Urbano Enrique Brizuela y a cuatro efectivos de la Guardia Urbana Municipal. La Intendente Interina, Verónica Búa, dio cuenta de las acciones emprendidas por las secretarías a cargo. A cargo de la Secretaría de Control, desde el día miércoles se empezaron a tomar los diversos procedimientos para lograr el desalojo de los puesteros, que tienen que ver con los cortes de luz, el retiro de baños, de agua, el envío de la Guardia Urbana, intimaciones, etc., hasta lograr el efectivo desalojo y, a su vez, una vez que se produce el retiro de los puesteros y el cese de la venta, empieza el operativo denominado Remediar, que está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, específicamente Servicios Públicos, donde se empieza con la limpieza, el recogido, el desinfectado, etc. Todas acciones que dependen de cada una de estas secretarias y que se llevan adelante todos los años conforme los protocolos y los funcionamientos que ya están predefinidos entre los secretarios y el intendente. Bien, digo, esto a los fines de llevarle tranquilidad al vecino de que se está accionando por ahí con la demora habitual, ¿no?, de todos los años. Sí, por supuesto, estamos, no quiero decir dentro de los plazos normales, digamos, pero sí de la habitualidad de lo que sucede todos los años, sumado a que la gente de Servicios Públicos ha estado un poco más comprometida por el tema del día de la tormenta, que generó la necesidad de recoger mucho verde, mucha hoja caída, mucho cable cortado. Entonces, bueno, ahí tuvimos que, hubo que destinar desde la secretaria, que los secretarios han manejado destinar gente también a eso, algunos camiones a eso. Pero bueno, la carpa municipal fue desarmada en los plazos previstos. Es decir que las dos secretarias están trabajando conforme los protocolos de trabajo y conforme las directivas que les ha dejado el intendente. Bien. Desafortunadamente, digo, el secretario de Control Urbano, que al momento de ser consultado no ha podido responder, pues no se encontraba en el lugar, ¿no? Pero nos ha informado de que hubo resistencia por parte de algunos puesteros de retirarse, violentándose en algunos casos. Sí, se han dado situaciones muy agresivas, se han dado situaciones de, te diré, entre comillas, de amenazas, de impedimentos de proceder. Hay que tener en cuenta, bueno, que los puesteros también tienen su posición. Son muchos, se dieron situaciones de agresividad que, desde la secretaria de Control, el secretario ha tratado de evitar en todo momento para tratar de llevar el desalojo a un puerto y lograrlo como efectivamente se ha logrado.